Cuando desciendo del avión se encienden todas las naranjas Y coro rápido a tu cuerpo con mi dama imaginaria Estabas viva en otro lado, era verdad que tú existías Eran tus manos ese sueño que me asaltaba entre las sábanas Andaba ciego de paisaje, no había tiempo entre tus ojos Volando vengo y me voy a reencontrarme con dos Los aeropuertos son iguales, una ciudad se nos disfraza De los viajeros paralelos solo se queda el que ha llegado Tú me has esperado toda, tú como desnuda te veía El viaje empieza a reclinar con el pasaje hacia tus labios En esta rueda en que me tienes, en este círculo cerrado No quiero ver con otros ojos que los que ocultan tu mirada Volando vengo y me voy a reencontrarme con dos Tú me enseñaste a no partir y en el regreso me he quedado Lo que quedo en el extranjero eran mis cuerpos anteriores Yo soy cantor bitinerarios cuando retorno hacia tus brazos Si vuelvo a ti es por plenitud porque mi amor busca tus manos Volando vengo y me voy a reencontrarme con dos